¿Cómo se puede trabajar en la semana? Así que con muchas ganas de hacer las cosas bien y traer un buen resultado a Paraná No, no creo Nosotros, si bien respetamos al rival que está enfrente Que por ahí no arrancó de la mejor manera O no arrancó como ellos querían Nosotros tenemos que priorizar nuestro juego Vamos a respetar a Esportivo Belgrano Pero sabemos que tenemos potencial para hacer las cosas bien Y traer un buen resultado acá Sí, sí, obviamente que ilusiona Pero como te dije antes, sabemos que todavía hay cosas por corregir Hay muchísimas cosas que estamos haciendo bien Y vamos a tratar de repetirlas también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!